La Gerencia Esto es The Show, prende su veloz De 8 a 12 los sábados en la carretera Siento que la calle se enciende Y la COPE todavía no entiende Esto es The Show, prende su veloz De 8 a 12 los sábados en la carretera Siento que la calle se enciende Y la COPE todavía no entiende What's up, Coyote? Dile que tiren un pie al bote Que hay billetes pa' guerrilar Llevo tiempo haciendo un pote Dile que anden bajo Que ando en la chupón con el garrote Buscando un candidato que quiera que lo explote Así que manso que no esto es muy fácil Que digamos Si quieren paro el disco en los que salen Ya apostamos Que cuando salga la verdadera máquina A la calle se enciende el power Nosotros no jugamos Peguen las perretas Y cojan sus libretas Que la mía no se tranqui Pesa como las perretas Jambegueta Como el salla Te trago un bolset Y pa' mí Que tú eres Girl Scout De esas que venden galletas Esto es The Show, prende su veloz Yo de 8 a 12 los sábados en la carretera Siento que la calle se enciende Y la COPE todavía no entiende Esto es The Show, prende su veloz De 8 a 12 los sábados en la carretera Siento que la calle se enciende Y la COPE todavía no entiende A ti no te confiere Hablar de lo que no conoces y de lo que no tienes No se quieren salir del medio Yo voy a que se mueve Esto es WWE Records Aquí el dinero llueve Para, 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 para ¡Coyote! Se acerca la verdadera máquina Fresco el gorila On in High flow Mercenario Continuamos millando fuerza Black number Ustedes no tienen resistencia WWE Records Street Kings Los poderes Yefra Esto es WWE Familia Compañero No se asusten Ok Coyote Esto es The Show Javis La verdadera máquina de guerra It's coming Shirtle out